¿Y ahora qué te agarró con esto? Todo el día, ¿eh? Me gusta. Además, los armó rápido. Armé un rompecabezas de mil piezas. Ya. Roberto. Adelante. Yo estoy buscando un partner para competir en el mundial. Usted es bueno. ¿Quiere que entrenemos juntos? Hoy voy a lo de la tía Amalia a cuidarla. ¿Un té? Sí. ¿Por qué te gustaron las competencias? Y identificarlo con mi límica. Son las tres de la mañana. Un gusto de gozo. Mucho. Hasta te pones más linda. Un gusto. Un gusto de gozo. Un gusto. Un gusto. Un gusto.